Hoy me crucé de frente a la alambrada, no sé por qué, tope con tu mirada. La sensación de que estoy acabado es lo que sentí. Cuando estuve a tu lado ya estoy feliz, tengo una nueva vida. Hay un humano que me enseña, me quiere y mima. Esta canción la he escrito con mi dueño, mi salvador, el que cumplió mi sueño. De pequeñín que veo pasar de largo. Las ocasiones no cuajaban y yo de lado me hice colegas que nunca volví a ver. Unos con suerte y otros por la vejez. Despierto el alba, hoy huele a libertad. Ladro y más ladro que sepan los demás. Que si me ayudan nos haremos oír. Busco una casa donde poder vivir. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. ¡Gracias!